Y valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener y dar valor A aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos En este canal del YouTube Si me quedo aquí contigo Arta su interpete que ustedes pueden ver, escuchar y disfrutar Mucho arte, callejero Mucho arte, acana Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias